Música Luego de 6 años y un millón de unidades vendidas, la primera generación de la exitosa Mercedes-Benz GLA deja lugar a una nueva evolución, con importantes cambios frente a su predecesora, tal como ya los han experimentado el resto de modelos compactos de la firma alemana. Además del estilo fresco, también hay más tecnología a bordo. Música Visualmente, la línea de la Mercedes-Benz GLA es una evolución de su antecesora, y ahora presenta una estampa más sofisticada, con las mismas claves de diseño que ya vimos en el clase A. La gran diferencia es que deja atrás ese estilo hatchback, y ahora luce más como un crossover compacto, gracias a un techo más alto, distancia entre ejes más larga y unos trazos más rectilíneos. Música Como es de esperar, esas modificaciones externas repercutieron en el interior, con un mayor espacio para los pasajeros y mejoras en la capacidad de carga, al tiempo que el respaldo posterior adopta un sistema que permite regular su inclinación. Se replica el estilo y los acabados vistos en sus hermanos de marca, junto con la interfaz multimedia MVX. Música En cuanto a tecnología, la Mercedes-Benz GLA adopta la función de lavado, que ayuda al conductor a introducir con más facilidad la camioneta en los autolavados. Al activarse, cierra ventanas y sunroof, pliega los espejos, desactiva el sensor de lluvia, activa el climatizador, y proyecta imágenes del exterior del vehículo, mientras este atraviesa el túnel de lavado. Música Desde el momento del lanzamiento, también estará disponible la edición deportiva Mercedes-Benz AMG GLA35 4MATIC, equipada con motor turbo de 2 litros de 302 caballos de potencia, con la cual puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en el rango de los 5 segundos. Más adelante, se presentarán las variantes GLA45 y GLA45S, cuyas prestaciones prácticamente las ponen al nivel de los superautos deportivos. Música Finalmente, la nueva generación de la Mercedes-Benz GLA estará disponible en las vitrinas europeas a partir de la primavera de 2020, y se espera que a mediados de ese año también esté disponible en Norteamérica, por lo que es muy factible que llegue a nuestro país para el segundo semestre de 2020, o quizá antes. ¿Qué les parece este nuevo modelo? ¿Les gustaría verlo muy pronto en Colombia? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. Música